El plan operativo de la edición 2022 de la Feria Nacional Potosina fue presentado con la proyección de que el magno evento pueda transcurrir en calma y llegar al cierre con saldo blanco. El presidente del Comité del Patronato, Luis Antonio Zamudio Martínez, recordó que habrá más de 3.000 expositores, artistas de talla nacional e internacional, aunado a alrededor de 4 millones de visitantes. Con su apoyo y colaboración tendremos la mejor feria del país. El turismo está de vuelta. Ahora, además de brindar un entretenimiento de calidad, también dejará una derrama económica sumamente importante, no solo para los expositores de nuestra feria y la ciudad, sino para todo el estado. Es importante dar a conocer que habrá cuatro áreas de juegos mecánicos, cuyo horario será de lunes a jueves de 16 a 20 horas, mientras de viernes a domingo de 16 a 0 horas, con acceso libre, tanto para adultos como infantes. Los juegos no funcionarán en caso de lluvia y la entrada a las instalaciones no tendrá costo ni requerirá boleto alguno. El horario de la feria será de 12 a 3.30 horas, sin embargo, el acceso será permitido hasta la 1.00. A partir de ahí, únicamente se permitirá salir. Habrá módulos para la aplicación de gel antibacterial y el uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento, a excepción de que se consuman alimentos. Por cuestión de seguridad, quedará prohibido ingresar con objetos punzocortantes, materiales explosivos, accesorios con metal, estupefacientes, mascotas, lásers, banderas o pancartas con tubos o palos, así como mochilas o bolsas grandes. Tampoco podrá ingresarse con plumones, bebidas, sombrillas, latas, armas, hebillas grandes, envases de vidrio y carreolas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, Guzmar Ángel González Castillo, precisó que la intervención de la autoridad se ha diseñado desde hace dos meses y medio, con la participación de los tres órdenes de gobierno. Las instalaciones de la FENAPO tienen nueve salidas de emergencia. Para la seguridad, operarán más de un millar de agentes de las diferentes corporaciones y seguridad privada. Vamos a tener un promedio de 40 cámaras entre el interior y el exterior del recinto ferial. Además, se complementará esta vigilancia con los drones. El hecho de que estemos dando la importancia que se merece a esta feria, los sectores tanto de la zona metropolitana como del interior del Estado no se van a descuidar. Se va a seguir dando seguridad con los elementos desplegados en coordinación en las cuatro zonas con el Ejército Americano y con la Guardia Nacional, así como con algunos de los municipios. Fue señalado que las presentaciones del Teatro del Pueblo no tienen costo y el acceso será desde las 14 horas. Habrá terrazas para quienes deseen estar más cómodos y el pago que ahí se haga sería a beneficio del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia. El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, ahondó en la forma en que se desarrollará la feria, dado que habrá tres espacios grandes de estacionamiento donde se entregará un boleto sin costo con holograma para acceso y salida segura. Se realizarán rondines de vigilancia y se contará con un seguro. En caso de requerirse alguna revisión de emergencia, se habilitarán cuatro puntos de servicio médico y atención de primer contacto con ambulancia. Es justamente esto lo que los potosinos merecen. Un momento de distracción, un momento de alegría, un momento para recargar energías. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.